De lo que tampoco habla el señor Daniel Novoa, tampoco habla Novoa. Ya no soy solo yo, ya lo escuché también a nuestro buen amigo Fabricio Vela hacer un comentario acerca del silencio de Novoa. Qué bueno, qué bueno que no sea solo yo el loco que habla así. Salieron a marchar los alcaldes, liderando Marcela Guiñaga, los alcaldes del Guaya, salieron a reclamar, ¿por qué? Porque no les están pagando el presupuesto, no les están llegando las asignaciones. Si no les llega la plata a los municipios no pueden trabajar. Si no les llega la plata a los municipios, las prefecturas no pueden ejecutar obras. Lo que está haciendo el gobierno es criminal, porque le está quitando el presupuesto a las localidades precisamente ahora que necesitan luchar con el tema del fenómeno del niño. Perdónenme si eso no es ser criminal, si eso no es ser malvado. Perdónenme, esto es inaudito. Señor Novoa, usted va a heredar este país. El día que se siente usted, la gente, los municipios, la prefectura y las demás autoridades, ya no le van a reclamar a Lazo, le van a reclamar a usted. Por el bien de usted debería manifestarse. Por lo menos para que la gente diga, verdad es que el señor Novoa no fue, lo recibió así y los reclamos fueron por Lazo. Pero nada, parecería ser que incluso el señor Novoa quiere precisamente eso, quiere precisamente que se crea, que Lazo sale con la venia y que con la venia se permiten estas cosas. Hay manifestaciones, hay marchas, salieron a las calles. Tengo un pequeño video en donde se ve esta marcha. Perdón, ahí se cruzó, ahí, ahí está. Es un pequeño fragmento. Los alcaldes, por ahí estuvo Pedro también saliendo a reclamar, porque esto es evidente, no se puede trabajar, no pueden hacer absolutamente nada. ¿Qué pasa con el presupuesto, señor presidente Guillermo Lazo? Le quiere hacer la casita a Novoa, pero Novoa parece que está feliz. Novoa parece que está contento, Novoa, ay, quiero que me hagan la casita, quiero, no importa, quiero. Despierte, señor presidente Novoa, ya hay manifestaciones. No es contra usted, es contra Lazo, pero usted recibe. Usted tiene que solucionar, usted tiene que hablar. No hay señales de, ah, claro, hay señales. Se fue a hablar con el FMI, entonces, claro, mejor, no les des el presupuesto a los municipios, no les pagues a las prefecturas, que la gente les coja coraje, una estrategia de coraje para dañar, en este caso, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana. No le den la plata para que la gente en los municipios diga, qué desgraciado esto de la Revolución Ciudadana para que pierdan los municipios, para que pierdan las prefecturas. Oiga, ¿de verdad, señor Lazo? ¿De verdad, señor Novoa? ¿Van a ir ustedes por esa estrategia maquiavélica? ¿Qué piensan, que la gente se come ese cuento? Bueno, sin embargo, mis queridos amigos, hay que decirlo, Arosemena niega absolutamente esto. Arosemena dice que sí ha pagado la plata. A la mitad hemos bajado la deuda del 61,5 al 55%. Somos el gobierno que ha hecho más transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados. En mayo del 2021 se les debía 690 millones de dólares de deudas del 2015. Hemos pagado deudas del año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 20 a los gas. Así que somos el gobierno que ha hecho más esfuerzos para poner en orden la economía. Falta muchísimo todavía, pero hemos dejado el camino comenzado y esperamos que la siguiente administración siga esta línea de sentido común, de lógica económica, de poner orden fiscal al alivio social. Recuerden que se paga sobre mes vencido, así que no han pasado dos meses, entonces no se le puede ver a nadie de dos meses. Pero este es el gobierno que, como les digo, ha pagado mayor cantidad de transferencias por concepto de modelo de equidad territorial. Al gobierno autónomo descentralizado, al año 2022, cuando entramos nosotros, se les debía deudas de hace cinco años atrás y las hemos saldado. Ahí está, ¿no? Entonces, me imagino yo que todos los prefectos y todos los alcaldes que han salido a manifestarse son locos, ¿no? Entonces, son locos. Toda esta gente que está saliendo aquí son locos. Ahí está, por ahí está el Solínez, por ahí está la prefecta de Pichincha, porque no son solamente ellos, por si acaso, ¿no? Son todos los alcaldes, son locos. No todos los alcaldes son correístas, no todos los alcaldes son correístas, por si acaso. Todos los alcaldes sean correístas, no correístas, al rato que asumen su gestión es para ayudar, para solventar, para ejecutar, para crear, para sacar adelante el país, su ciudad, y se empieza desde ahí, desde las ciudades. Quienes no tienen alcantarillado, quienes necesitan agua, etcétera, etcétera. Pero no, entonces, la pregunta es por qué reclaman, ¿no? Ay, pero ¿por qué reclaman? Esta gente reclama por gusto. No, señores. Así se empieza a calentar las calles. Así se empieza a calentar con un presidente totalmente desconectado. Y hablo del señor Daniel Novoa.